Hola amigas y amigos hoy les voy a enseñar a hacer estas cartucheras para poner los lápices adentro ahí, ven? para poner los lápices o cualquier cosa que ustedes quieran poner ¿qué es lo que vamos a hacer? ya con una este ovejita, esta es una ovejita una cartuchera ovejita para hacer esta cartuchera vamos a utilizar corderito ¿si? que es eso que va adentro de los sacos que nos abrigan es muy fácil lo que vamos a utilizar es acá un cuadrado de 26 centímetros por 22 22 por 20, no, 26 a ver voy a hacer medimos, pues no me acuerdo es a 22 centímetros por 26 centímetros ¿si? entonces 22 por 26 vamos a cortar en una tela sin margen ¿si? vamos a correr esto ahí cortamos marcamos y cortamos ¿ven? sin margen ahí no sin margen ahí justito justito por ahí cortamos lo que hacemos es lo que hacemos es vamos a dividir por la mitad la tela ahí ¿si? medimos bien la mitad y vamos a cortar la mitad sin margen así sin margen de costura para que les quede el mismo tamaño que la mía ¿bien? una vez que tenemos esto vamos a un cierre un cierre largo más o menos este debe tener 20 centímetros de aquí hasta acá 25 en total de acá a acá y vamos a unir vamos a agarrar el frente del cierre vamos a hacer un pequeño ruedito así le vamos a pasar la máquina de planchar y vamos a agarrar de este lado ¿si? y lo mismo hacemos del otro lado ahí ¿ven? así y le vamos a pasar la máquina una vez que tenemos esto que sería acá ¿ven? ya está agarradito que vendría a ser esto así lo que vamos a hacer es damos vuelta y medimos la mitad y unimos esta parte que vendría a ser esta parte de acá ahí está esto de abajo ¿ven? lo vamos a coser con la máquina y después lo que vamos a hacer es abrimos un poquito el cierre y vamos a abrir de esta manera ¿ven? coincidimos la mitad con la mitad ahí y vamos a coser vamos a pasar ahí ahí cosemos ¿ven? a ver acá así cosemos no sé si se ve ahí y después vamos a levantar esta punta esta esquina y le vamos a coser también acá así así ¿ven? entonces cosemos a lo chato y después levantamos acá y cosemos ahí y después cortamos la punta que serían estas una vez que tenemos eso listo damos la vuelta y nos queda lista nuestra cartuchera que es facilísima de hacer como vieron ¿si? ¿ven? la forma ahora vamos a pasar a nuestra carita de la de la ovejita que es lo que vamos a necesitar un círculo en poliamida de 13 centímetros sin margen vamos a hacer el punto caracol ¿si? el punto cero atrás cerramos o se va a ir acá atrás y vamos a marcar primero los ojitos ¿si? acá los ojos que sería acá y vamos a agarrar nuestra aguja nos vamos a meter del punto cero al ojito vamos y volvemos vamos volvemos vamos volvemos y ajustamos y nos rematamos en el punto cero entonces va a quedar esto así ¿ven? así que es esta primera parte después vamos a hacer una vez que tengo esto la cara tradicional ancha la boca ¿si? ancha ahí entonces vamos a poner acá acá y vamos a hacer la cara tradicional ¿si? vamos venimos vamos venimos y rematamos una vez que tengo eso simplemente voy a hacerle la el hocico a ver si se ve ahí ¿ve? voy a marcar la boquita y el hocico salgo a esta altura y me meto a la altura de la boca y estiro y remato acá atrás ya lo saben hacer en varios de mis videos ¿si? y también tienen el video de la ovejita que está acá que por si quieren verlo en detalle como hacer la carita de la oveja yo le pinté los ojitos y le puse una nariz como es oscura la cara no se ve capaz muy bien en el video las orejitas esta parte de atrás es a ver un círculo más pequeño de 11 centímetros chicas acá está es un círculo de 11 centímetros ¿si? que le hago el puntito caracol todo alrededor y estiro y lo coso después alrededor de la carita lo coso no lo pega las orejitas es este molde todos los moldes están abajo de mi video donde dice moldes ¿si? este es la la este el el molde de la oreja y vamos a hacer las patitas también me pareció linda hacerla con carita negra y las patitas negras para que resalte más este es el molde de las patitas también en poliamida tela doble lo rellenan lo cierran y va a quedar así entonces después ustedes agarran acá está la parte esta ustedes lo van a pegar acá a la ovejita vamos a agarrarla ahí ahí está la carita obviamente la van a pegar con silicona las patitas van a poner una acá otra aquí ¿si? vamos a ver de agarrarlas acá otra patita acá y las patitas traseras se me fue una acá también ahí ¿ven? miren de bonita de fácil vamos a sacar acá esta ahí y la otra acá y miren como nos quedaría ah se nos fue una a ver acá otro más largo ahí está ahí y miren como nos quedaría de bonita la ovejita ¿si? ahí está para que la vean las patitas las patitas atrás ¿ven de bonita? bueno chicas espero que la hagan para sus niñas espero que les haya gustado por favor comenten en el video si les gustó si les gustó hagan clic en me gusta suscríbanse a mi canal así reciben siempre todas las actualizaciones de mis videos nos vemos en el próximo tutorial y no se olviden de estar viendo todos los otros videos para aprender bien los pasos a pasos nos vemos